Hola, hoy quiero invitarte a que te conectes con tu futuro. Estoy en la Universidad de Icesi y nuestro deseo es que seas Magíster Icesi, que te conectes con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y construyas un mejor futuro para ti. Voy en camino a encontrarme con Juan Carlos Garzón, el director de la Maestría en Ingeniería Industrial, quien nos contará todo acerca de su programa y además aclarará todas las dudas que nos envíes a través de nuestro Facebook Live o nuestro webinar. Esta maestría tiene dos concentraciones, es decir, que puedes irte por uno de los dos enfoques, la logística y cadena de abastecimiento o la operación y servicios. Acompáñenme. Juan Carlos, hola. Hola Carlos, ¿qué más? ¿Cómo te va? Bien, sí señor. Saluda a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de Facebook Live y webinar. Hola, espero estén todos ustedes bien. Juan Carlos es el director de nuestra Maestría en Ingeniería Industrial, y está hoy acá acompañándonos, como lo mencioné anteriormente, para aclarar todas las dudas que ustedes puedan tener y contarnos más acerca de este programa. Juan Carlos, ¿qué es la Maestría en Ingeniería Industrial? Bueno, Carlos, la Maestría en Ingeniería Industrial es un medio para que los profesionales que trabajan para la industria regional puedan contribuir a la mejora de su productividad y su competitividad. Juan Carlos, cuando pienso en la Maestría en Ingeniería Industrial, se me ocurre o se me viene a la cabeza la pregunta de, ¿a qué profesional está dirigido? ¿Solo para ingenieros industriales? No, está dirigido a profesionales de todas las ramas, siempre y cuando tengan a su cargo operaciones, ya sea para manufactura o para servicios en las diferentes empresas. Bueno, cuando estuve revisando toda la Maestría en Ingeniería Industrial, me di cuenta que los temas que maneja la Ingeniería Industrial están relacionados con el día a día de las organizaciones, y pienso inmediatamente, ¿qué experiencia real tienen en la industria los docentes de la maestría? Ok, los docentes de la maestría normalmente provienen de las grandes empresas de la región, y generalmente están en cargos directivos o cargos de gerencia, lo que permite traer esa contribución desde la experiencia hacia la academia. Bueno, súper interesante eso, que tengan una experiencia real y que en este momento se estén desempeñando en cargos directivos. Pero bueno, le comentaba a nuestra audiencia anteriormente que la maestría tiene dos concentraciones. ¿Cuáles son las dos concentraciones y de qué se trata eso? Las dos concentraciones básicamente son una en logística y cadenas de abastecimiento, y la otra concentración en operaciones y servicios. Juan Carlos, ¿cómo es la malla curricular de la maestría en Ingeniería Industrial y cuánto dura? Bueno, la maestría en Ingeniería Industrial dura cuatro semestres y básicamente tiene tres componentes principales. Unas materias que conforman el núcleo básico y posteriormente vienen unas materias que son las materias de concentración. Esto dependiendo de qué concentración ha escogido el profesional que participa en esta maestría, si en operaciones y servicios o logística y cadenas de abastecimiento. Y el tercer componente y componente final es el trabajo de grado o tesis, la cual buscamos nosotros que sea un trabajo aplicado a la industria, de tal manera que le permita al estudiante cumplir con requisitos de grado y a la industria tener alguna oportunidad de mejora. Un profesional que estudie la maestría en Ingeniería Industrial, ¿de qué le serviría la maestría? Bueno, la maestría le sirve a un profesional que la estudie para mejorar lo que llamamos nosotros sus habilidades y competencias, tanto para aportar a la empresa para la cual trabaja o desde otro punto de vista para participar en diferentes oportunidades laborales para otras empresas. Para lo cual, digamos que es una fortaleza en el sentido de que ese networking que se ha ido creando entre la maestría de Ingeniería Industrial y las empresas, los buscan o los llaman a la dirección pidiendo profesionales o solicitando profesionales con altas especificaciones. El tema del networking es un tema muy importante aquí en la Universidad de ICCI y es un tema en el que nos esforzamos mucho en cada una de las maestrías. De pronto, ¿podemos ampliar algo más del tema de networking en la maestría de Ingeniería Industrial, Juan Carlos? Bueno, a ver, te puedo comentar en resumen, ¿por qué las grandes empresas de la región buscan profesionales para la industria en nuestra maestría? Básicamente por dos razones. Primero, por el enfoque que tenemos hacia la mejora de la productividad y la competitividad. Y segundo, porque estamos, entre comillas, si lo podemos decir así, importando las últimas tendencias que están caracterizando a la industria, en particular la industria de Europa, como lo es el tema de Industria 4.0, que es la industria del futuro. Entiendo, no soy muy conocedor del tema, pero entiendo que la logística y la cadena de abastecimiento son pilares fundamentales en la competitividad de una empresa. En cuanto a la maestría de Ingeniería Industrial, ¿qué está en ese enfoque o que toma ese enfoque? ¿De qué ven? ¿Qué se estudia en ese enfoque o de qué se trata? Bueno, allí estudiamos varias asignaturas que van a esta concentración y lo que buscan es permitir que los profesionales puedan diseñar e implementar un sistema de gestión de logística y de cadenas de abastecimiento fundamentados en la tecnología de información, como los sistemas ERP, en tiendas ESAP, Oracle, Business Suite, y metodologías, digamos, de avanzada, tal como CPF, de Collaborative, Planning, Forecasting and Replacement. Y en cuanto a la otra concentración, es decir, como el otro enfoque que puede encoger la persona de nuestra audiencia que se interesa en estudiar la maestría, ¿de qué se trata el de operaciones y servicios? Bueno, operaciones y servicios, pues digamos que es el core de algunas empresas y básicamente lo que se busca allí es hacer que estos procesos sean más ágiles, de tal manera que para eso, por ejemplo, nos apoyamos en Industria 4.0. Lo que busca es usar la tecnología para hacer las operaciones de manera más rápida y confiable. Bueno, Juan Carlos, y si de pronto alguna persona de la que nos está viendo en este momento, a través de nuestras plataformas, decide inscribirse ya, ¿qué requisitos debe tener para inscribirse en la maestría? Bueno, fundamentalmente son tres requisitos. El primer requisito es tener un pregrado en alguna de las ramas que se requieran. El segundo requisito es presentar un examen que se llama el PAEP y este examen realmente es un examen de sentido común y pasar el puntaje requerido. Y el tercer requisito es tener algo de experiencia en la industria. Bueno, con esta pregunta cerramos esta parte de las preguntas para darle paso a que nuestra audiencia participe y nos pregunte acerca de la maestría, pero me gustaría que le contáramos a todas las personas que nos están viendo por qué estudiar en ICESI. Bueno, básicamente por lo siguiente. A ver, primero, es por la calidad de nuestros programas académicos, los cuales están acreditados ante el Ministerio de Educación. Segundo, por la calidad y experiencia profesional y empresarial de nuestros docentes. Esas son las, digamos, las razones fundamentales. Y la tercera es por, ya lo hemos dicho, pero por aquel networking que se va creando entre los estudiantes que trabajan para estas industrias y los empleadores, que básicamente es para lo cual sirve nuestra maestría. Juan Carlos, ahora que hablábamos, mencionaste la industria 4.0. Yo por lo menos no conozco acerca de ese tema, no sé de pronto si nuestra audiencia sabe algo, pero me gustaría que les explicáramos un poco sobre la industria 4.0. Bueno, a ver, voy a tratar de resumirlo. La industria 4.0 es conocida también como la cuarta revolución industrial o la industria del futuro. Básicamente se han tenido cuatro revoluciones. Entonces, la primera revolución industrial consistió en la mecanización de la producción o la mecanización de la manufactura. La segunda revolución industrial consistió en la electrificación de la manufactura y de la producción. La tercera revolución industrial ya aparece en los sistemas de información, todo lo que es ITIS, Information Technology o Information System. Y ya en la cuarta revolución empiezan a integrarse toda esta serie de componentes, más otra serie de elementos como sistemas ciberfísicos, internet de las cosas, hay otra serie de elementos que aparecen allí, robótica, los cuales se estudian en la maestría industrial. Allí hemos cortado con la fortuna, bueno, y a raíz de una visita que realizamos a la Universidad de Wurzburgo en Alemania, la cual ha sido nuestra aliada en este tema, y también la contribución de la Universidad de Hamburgo en Alemania, nos ha permitido estructurar este curso para la maestría. También ha sido producto de esta maestría un diplomado en Industria 4.0, el cual ya están empezando a tomar las grandes empresas de la región. Empresas, las empresas deben de, si podemos llamarlo así, de montarse en la Industria 4.0, porque de resto la competencia, especialmente la competencia global, sí lo está haciendo. Juan Carlos, muchas gracias por estar acá y responder todas las preguntas de nuestra audiencia, y sobre todo por acompañarnos y aclararnos todo acerca de la maestría en Ingeniería Industrial. A ustedes los invito a que se animen. Este es el momento de conectarse con su futuro, con las nuevas tendencias y con las mejores prácticas. Este es el momento de ser Magister y Ceci. Gracias por vernos.